Bienvenidos, buenas noches, aquí estamos en Mesa Chica como todos los martes a las 22. Hoy un día cargado de información porque ha pasado de todo. Lo primero que tengo para contarte es que el presidente de la nación, Mauricio Macri, ya eligió. Tenía un dilema, el dilema era si ir hacia los empresarios tradicionales, los empresarios que son los protagonistas de la Unión Industrial Argentina, o si ir a los emprendedores, la nueva generación, Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, el titular de Globant, todos aquellos que en la liga de las empresas se denominan unicornios, es decir, compañías que valen más de mil millones de dólares. Y hoy se dio una particularidad, el presidente estaba en el marco del CCK hablándoles a los emprendedores, anunciando esta ley que los va a tener con trámites más expeditivos, un auditorio que lo ovacionaba y mientras tanto, en otro lugar de Ciudad Gótica, en la Unión Industrial Argentina, los dirigentes, los tradicionales, aquellos que fueron en su momento amigos de su padre o forman parte de la generación que también era amiga de su padre, discutían con nombre y apellido. ¿De quién hablaban? De Federico Sturzenegger, el titular del Banco Central. Otra de las preferencias del presidente de la nación, que en su momento, en esa interna feroz que hubo en el medio del gabinete entre Alfonso Prat-Gay, ex ministro de Hacienda, y Federico Sturzenegger, titular del Banco Central, optó y optó por quedarse con el actual titular del Banco Central, que fue protagonista de lo que no le dicen formalmente al presidente, pero que sí formaba parte de esta mesa chica de la Unión Industrial Argentina, donde hoy tenían un número particularmente que los preocupa. El número es 15,55, el tema del dólar, el dólar por debajo de los 16 pesos. Y otro número que también los preocupa y que tiene a Sturzenegger como protagonista, que es 26,25. ¿Qué es esto? La tasa de interés de referencia que tiene el Banco Central y que hoy subió 150 puntos por decisión del propio titular de la entidad financiera. ¿Qué implica esto? Dos cosas. Una, que el gobierno está preocupado por el dato que le dio hoy Jorge Todesca, el dato del INDEC, el dato de la inflación que lamentablemente no cede, una inflación de 2,4% de acuerdo al INDEC, pero hay un dato que es técnico pero profundo que es la inflación núcleo, el índice núcleo, que implica todo lo que está detrás de él, los productos que son estacionales y también de los productos regulados, de los precios regulados. Y esa inflación fue del 1,8%, es decir, que fue exactamente igual que el mes anterior. Recordemos, no hay comparaciones interanuales porque el índice del INDEC volvió a nacer en mayo. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La huía enojada por las decisiones del presidente. Los emprendedores aplaudiéndolo de pie. Sturzenegger, protagonista con una decisión que va a enfriar en parte la economía, tu economía. Y por otro lado, Ricardo Burshayle, el ministro de Agroindustria, que también fue protagonista porque la noticia que hoy carcome las finanzas de la provincia y las finanzas del sector público es que 30% de la producción de la provincia de Buenos Aires, de maíz, de soja, de leche, también producción de carne, está en riesgo por la tragedia, las inundaciones que hoy son protagonistas en la provincia de Buenos Aires y a futuro en la economía. Y el último dato que tengo para darte es que, mientras Adrián Kaufman, el titular de la Unión Industrial Argentina, y sus pares, sus colegas, discutían por las decisiones del presidente, hay otro dato que va a venir en los próximos días y que tiene que ver con la actividad económica. Hay una buena noticia que van a dar y que está vinculada con algunos sectores, el sector automotor, el sector de construcción, el sector de los despachos, que empiezan a mejorar y ahí viene en parte la argumentación por parte del presidente de la nación en los próximos días.